El nombre poderoso del señor Jesús, usa la manga racata, en este momento señor te pido por este gato señor, que no diezma, que no ofrenda padre, que vive pidiendo prestado y fiao señor, que le honre a Dios señor, libre, libre de toda tacañería, ahora sale, sale en el nombre de Jesús.